El Perrito Blanco Mamita, mamita, se acercó gritando La madre extrañada de Joel Pinetor Y el pibe de disco riendo Llorando, el club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, me ganaré dinero Seré un bandolero, un partido, un moché Dicen los muchachos de oeste argentino El tiro que tengo, más tiro que el gran Bernabé No vas a ver qué ritmo cuando vaya en la cancha Mis goles, mis goles aplaudan Seré un triunfador Jugaré la quinta después de primera Yo sé que me espera la cruzada sin Dios Dormía el muchacho y tuvo esa noche El sueño más lindo que pudo tener El estadio lleno, glorioso domingo Por fin en primera lo iban a ver Faltando un minuto Estar cero a cero Tomó, tomó la pelota Cero en su opción Y cambiando a todos Se enfrentó el guerrero Y con fuerte tiro Quebró el marcador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!